¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hola. ¿Qué haces? Nada, que me he dejado las llevas de casa. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé, porque te veo nervioso. No, estoy bien. Una cervecita. ¿Que has tenido visita de última hora o qué? Un poco lo dices. ¿Por qué me cruza con el Virutas fuera? No te pienses lo que no es, Bea. Oye, y lo de las llaves. Haberme llamado, me podría haber acercado sin problema. Sí, sí, sí. Te he llamado, pero no me lo has cogido. No te pienses lo que no es, Beatriz. Viruta estaba tomándose aquí algo con unos colegas. Él se ha quedado el último. Nos hemos estado poniendo al día y punto. ¿Y eso que has guardado en la caja así deprisa y corriendo, que era la propina que te ha dado él? No, la pasta de la cerveza y el chupito. Ya está. A ver, ¿me dejas mirar un momento? Fíjate de mí, Bea, que te estoy diciendo que es el dinero. Oye, no olvides que soy tu jefa. ¿Me dejas ver la caja? Mira. Qué bien. O sea que has vuelto al negocio. No, no estoy trapicheando. ¿Y por qué tan pocas? ¿Que son para ti? ¿Y si son para mí qué pasa? ¿Cuántas te has tomado ya? Ninguna. Todavía. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Dónde bajó las pastillas? Que no voy a dejar que te metas a esta mierda. Bea, si todo el mundo se piensa que soy un desgraciado, todo el mundo se piensa que soy un bala perdida, pues voy a darle la razón, ¿no? No, no te equivoques. Yo no pienso eso de ti. Pues serás la única, pero yo al resto no le voy a decepcionar. De mi familia, además, sí que se lo piensa. Tu familia... Jota, suelta un segundo. Vamos a ver. No creo yo que tu padre piense eso de ti, porque si no, no hubiera intentado solucionar las cosas contigo. Ya. ¿Y para qué ha servido? Dime tú, ¿para qué ha servido para nada todos estos meses intentando arreglar las cosas con él para que se sintiese orgulloso de mí? Viene Vega y en dos segundos lo estropea y se la cree enterita. Pues ya está. Bueno, está claro que esta tía se lo ha montado muy bien para que tu padre le creyera. Y mi padre, pues, la ha venido de lujo a escuchar eso. Así él puede constatar que su hijo es un fracaso, que es lo que siempre ha pensado. A ver, no digo que la situación ahora con tu padre esté fácil, pero... Pero bueno, igual lo puedes volver a intentar. Vea. No se puede intentar nada. Ya está. Yo lo que tengo que hacer es rendirme y ser el que era. No ha servido de nada todo lo que he intentado cambiar. Me voy a juntar con la misma gente de siempre y ya está. Y pasarla bien. Escúchame, Jota, tú has cambiado mucho en todo este tiempo. Muchísimo. Creo que eres mejor persona, creo que estás más ubicado, que tienes las cosas claras, que eres más responsable. Y las cosas que hagas, tío, hazlas porque a ti te da la gana, no porque la gente piensa o diga lo que sea. Aunque sea tu padre, me da igual. Yo no sé. Es que no sé, es que no puedo. Sí puedes, sí puedes. Insisto, has cambiado mucho y eres un tío maravilloso. Así que no permitas que nadie diga lo contrario. Estoy perdido. Bea, estoy perdido. No sé cómo tirar pa'lante. Bueno, pues... Pues ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? No sé, no. No sé. No sé. No sé. Pero no sé. No sé. No sé.